María Bárbara Betzel Aguilar, bicampeona mundial en gimnasia artística de Trisomía 21, se mantiene trabajando de cara a su presentación en los Juegos Mundiales de la Especialidad Turquía 2020, informó Efraín Ramírez, entrenadora de la femenil, quien aseguró que la atleta de Coatzacoalcos se encuentra afinando algunos puntos a que le permitirán llegar en óptimas a condiciones al evento internacional. Comentó que el nivel que se presentará en la nueva edición de dicha justa será alto. A pesar de ello, dijo que Vivi buscará mantenerse como la mejora del orbe. Se ha mantenido ya consecutivamente dos años, ahorita va a ser el tercer año que se mantiene consecutivamente y pues esperemos, sorpresas siempre hay en la vida y esperemos que no sea esta vez y nos tengamos manteniendo en esa línea. Ante ese de los Juegos Atrisómicos que se desarrollarán, del 31 de marzo al 7 de abril del siguiente año, la gimnasta del Club Levique Coatzacoalcos asistirá a diferentes certámenes como parte de su fogueo. Enrique Martínez, RTV. Más aportes.